Hola que tal developers, pues bienvenidos a otro video, este video va a ser realmente bastante corto lo único que les quería presentar el día de hoy es algo con lo que he estado trabajando recientemente y pues bueno, básicamente se los muestro aquí es una consola de Groovy online en la cual ustedes van a poder ejecutar sus códigos obviamente tiene sus limitaciones, hay algunas cosas que no he permitido como la creación de hilos pero básicamente se las muestro por acá, tienen un botón de execute, clear output o clear all y trae algunas funcionalidades interesantes, por ejemplo, aquí ya tengo un código que copié lo voy a pegar, esto es de un ejercicio que muy próximamente les voy a mostrar entonces básicamente lo que estoy haciendo aquí es copiar este código en Groovy le doy a ejecutar y aquí abajo ustedes pueden ver su output en el dado caso de que ustedes seleccionen algo, no sé voy a poner algo que siempre me equivoco, por ejemplo el comando print y le voy a poner por aquí desveloper entonces cuando yo lo ejecuto también lo pueden hacer por medio de los shortcuts que los pueden ver aquí abajo le doy así y ya les va a mostrar aquí abajo en color rojo que hubo una excepción y eso es porque el comando aquí que yo estoy mandando llamar es printlm en lugar de ln bueno, aquí ya les arroja todo el output y también desde aquí les puse algunos links a mi repositorio, a mi canal de github, a mi página de perfil por si le quieren echar un vistazo este proyecto está bajo la licencia de apache 2.0 por lo cual es completamente gratuito para ustedes si lo quieren implementar en sus computadoras o si lo quieren levantar un servidor con él es bastante sencillo, el proyecto está hecho con Micronaut y la versión de Groovy soportada actualmente es la 3.0.6 entonces la mayoría de los ejercicios ya deberían de poder ejecutarse aquí sin ningún problema también otra de las cosas que tiene es que le agregué un botón de descarga entonces por ejemplo si ustedes descargan aquí vamos a ver, lo voy a abrir y pues aquí ya está, es printlm ok, regresando pues básicamente el código si ustedes por ejemplo refrescan la pantalla les va a estar guardando lo último que ustedes tenían entonces si por accidente o por lo que sea ustedes cerraron la pestaña ustedes vuelven a entrar a esta dirección online groovy console y ahí se los va a mostrar entonces pues este es un proyecto en el que he estado trabajando en mis ratos libres es como pues hobby si ustedes quieren participar de este proyecto pues vayan al repositorio de github ahí en el repositorio de github pues prácticamente ustedes van a ver todo el código fuente van a poder mandar pull request si es que así lo quieren y pues nada de hecho la imagen que está aquí está desactualizada pero pues espero que les haya sido de utilidad no se olviden de suscribirse al canal para seguir viendo más contenido de groovy y de otras cosas y pues gracias por verme hasta luego chao 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 chao